La pasión por la moda es el principal impulso de Ninos Kamerchan, una joven lojana que rompe formatos con diseños en 3D a base de biomateriales. Es innovar no solo en materiales, sino también en los procesos, incluyendo la fabricación digital en la elaboración de nuestros productos y prendas. Es decir, nosotros elaboramos prendas y accesorios impresos en 3D y con corte y grabado láser. A los 17 años participó como diseñadora junior en la plataforma de moda de Signet Book. También diseñó el calzado para fragmentos de ICAT y desde el 2019 lanzó su firma Nino Studio que ha presentado sus colecciones en Argentina y Nueva York como ponente en la Universidad de Palermo, Semana de la Moda Tecnológica y 3D Fashion Week Latinoamérica. Una pieza clave de su trabajo es la innovación tecnológica que ha implementado en sus diseños. Es un método que nos permite fabricar con materiales que son totalmente reciclables o también biodegradables. Entonces nos permite comenzar a transformar no solo en procesos que son más sustentables, sino al introducir materiales que se pueden tratar o se pueden biodegradar. Esta talentosa artista busca dejar huella con sus diseños y marcar tendencia con esta moda amigable y sustentable con el ambiente.